EUDEN FACIÓN EUDEN FACIÓN Madrid todavía no lo han actualizado Si veis pone que ha ganado los 5 últimos Por desgracia el último lo perdió Y el español ha perdido 2 y ha ganado 3 Va a los décimos de la liga Vamos a jugar de blanco hoy Y ellos los azulones, de azul ahí Veis, dificultad leyenda 4 minutos despejados, jugamos en casita Santiago Bernabéu Y vamos allá Y mientras carga, pues nada, deciros que además Vienen los reyes, así que habrá Un sorteo de 100.000 monedazas 100.000 monedazas chavales Que que hay que hacer? Pues lo típico, lo explico luego al final del video Igual que en el anterior sorteo Pero vamos, lo básico, lo típico Estar suscritos obviamente Darle a like al video Y un retweet por ahí que pondré Porque obviamente no le voy a dar yo 100.000 monedas A alguien que ni me sigue o que ni me apoya Pero bueno, después del video lo explico bien Vamos a empezar el partido, ya sabéis Todo real, estar reales Lesiones, lo que haya Real Madrid, Santiago Bernabéu Real Club Español Venga, vamos allá Saca el balón ahí Empezamos, ya sabéis, dificultad leyenda Abajo podéis ver el once inicial de cada equipo Yo no he hecho ningún cambio, lo tengo tal y como está Y después de esto, pues vendrá El banner que siempre pongo Con todos los datos, donde se emite A que hora, donde se juega Bueno, por lo típico Hace mucho que no jugamos Este modo de juego Fuera, macho, fuera Arbilla Si te pones tonto, te parto la barbilla Es broma, es broma Ya sabéis que yo respeto a todos los clubes, eso es verdad O sea, hasta el Barça, que es nuestro enemigo Para el Atleti Pero obviamente el español es un equipo Bastante amigo del Madrid, yo creo, ¿no? Vamos a ver, que dirá da ser ahí Vamos Benzema Vamos Benzema A ver dónde vas, vamos niño Gol, chaval, nada de empezar ahí Minuto 7, golazo de Benzema Qué buena, qué buena Qué mal han presionado ahí, eh, la verdad Qué mal lo han hecho Pero bueno, ahora le ha puesto justo ahí al poste Muy bonito Mira, publicamos cómo se levanta ahí Mira qué gol, eh Qué dirá se lo ha pasado ahí Ahí he intentado Eh, entre las piernas, chaval, os habéis fijado, ¿no? Mirad, entre las piernas Ese es de los que duele, ese es de los que duele, chaval Ahí entre las piernas Vamos Caridense, va Se lo amo Me está diciendo que este equipo, pues obviamente es muy amigo Muy amigo, es... Como si fuera madrileño, ¿no? El español es un buen equipo, vengamos El español o los pericos, como queráis llamarle Tengo yo en el último disco del Porta un tema Que se titula el Clásico Que hablamos, pues... A modo de cachondeo del Madrid-Barça Y yo les nombro un par de veces Digo que... Que el tema lo grabó en Barcelona Atacando de dentro como los pericos, ¿sabes? Está guapo el tema Bueno, seguimos con el partido fuentes, a ver, Bale Vamos, Bale ahí presionando No meto pierna todavía Que en este juego te sacan tarjeta muy fácil, tú Y... Si me expulsa a Bale en el minuto 15 No joden vivos A ver, saque de esquina Ah, no, no saque de puerta, coño Pensaba que había tocado yo Venga, mejor Vamos Casillas Vamos a ver Ahí los balones aéreos se me van bastante mal Ya lo sabéis, los que me seguís Disco No suelo engancharlas Ay, el pasa el hueco, que feo, tú, que malo A ver, cuidadito por ahí, eh Que viene el cartillo de ahí Se la pasa Montañés Ay, bueno, bien La coge Buen trao Tira para allá Vamos Disco Hay el Disco Vamos Disco Recupera Pasa el hueco para allá, niño Corre Vamos Cristiano Ronaldo Chaval, como no Cristiano Ronaldo El fucking amo Mirad hasta donde se mete Ala, se me ha pirado toda la cabeza ahí, hombre Me he metido muy para adentro, tío Al final se me ha ido, pero bueno, no pasa nada Saca Casillas Ves, y es que hasta el nombre del portero se parece Casillas y Casillas Venga Pero por cierto, tío Contra el Valencia nos quitaron el récord Hubiese sido un récord guinness histórico, tío De 24 partidos seguido ganando, macho Qué putada Nos hemos quedado en 22 Pero bueno Esas cosas más que nada sirven para los tuiteros que están todo el día tocando la polla por el fútbol ¿Sabes? Pero bueno, a mí me da igual Vamos ahí Vamos De cabeza Vamos, Bale Se lo ha parado, tira otra vez Joder, fuera, tronco Qué putada Qué es lo típico, como ahora que vuelve Torres y todos poniendo Tiene más... Es que no me acuerdo, pero en plan Tiene más Más palmarés que Benzema y que no sé qué O sea, que son gilipolleces, tío Que se inventan los tuiteros para decir tonterías, ¿sabes? Fuera, tío, fuera Que yo no digo que Torres sea malo ni mucho menos Pero tronco, que me estás... No lo comparéis con Benzema o Bale, ¿sabes? O Ronaldo Ahí está ¡Ah! Al palo, tío Qué putada Que eso, que solo lo buscan para hacer excusa Para buscar pelea por Twitter con el fútbol, tío Y... Yo por eso en el Twitter nunca hablo de fútbol Ni de política ni de religión, tío Pues yo respeto a todos, tío Pero es lo que digo, no Dejadlo de gilipolleces, tío Que si tiene más títulos que Benzema, que Bale y que... Ronaldo, venga, que vale Pues muy bien, claro, nos ha jodido Con España ganó un mundial, ganó no sé qué Pero no me intentéis comparar a Torres Con Bale, Benzema o... O Cristiano, es que no... Ya digo que a mí Torres me cae bien No le tengo nada en manía Y de hecho me parece perfecto que haya vuelto, ¿sabes? Vamos ahí, chaval, mirad, mirad, mirad Mirad qué gol ¡Dios! ¡Qué buena tú! ¡Uh! Esto sí que ha sido un golazo, eh Mirad ahí de medio equipo Y reitero, antes de que algún Atlético me diga gilipolleces Que con el fútbol soy muy tonto Ya lo dijo el otro día DJ Mario también Que a mí el Atlético me da igual Y Torres no me cae ni mal Pero digo que son muchas tonterías Mirad ahí cómo ha recortado Y pum, gol Y que tenga dos de frentes Ahora ya tengo razón Siempre comparando con el Madrid, tío Pero es que hay comparaciones que... Que quedáis mal Comparando vosotros quedáis mal, ¿sabes? Punto Vamos de ahí Siempre la misma situación Si Messi no sé cuántos goles En no sé cuántos años Siempre buscando la puntillita, tío A mí me da igual Si ganamos la liga, pues toma Somos los mejores del mundo Si la perdemos, pues seguimos siéndolo Yo no voy a buscar aquí datos históricos Para sacar puntillato Venga, Víctor Sánchez Coño, Sevilla Ay, 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 ay Que van para arriba, que van para arriba Venga, vamos No me voy a rayar más en el tema, ¿sabes? Ya que he jugado al FIFA Pues hablo un poquito de fútbol Pero vamos, que... Ya sabéis, mis seguidores Que yo no... Nunca voy a ver y meterme con nadie Me da igual A no ser que esté improvisando Que a veces se me hago un poquito la lengua Y me meto con Messi o con Iniesta Pero... El resto no Vamos para arriba Vamos, Vail Hola, qué bueno Venga, que llegamos, que llegamos Hostia, Vail, cómo no Cómo no, Vail Mira, niño, mira, 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 mira Eh, ahí va Se va parado Cómo corre, Vail Madre mía, tío Habéis visto cómo ha llegado, ¿no? Cómo ha llegado El otro estaba ya desesperadito Si es que Vail, madre mía Vail debería tener 100 de ritmo, tío 100 de ritmo, eh Ni los keniatas corren como él Vamos, Kroos De penalti O sea, penalti de córner ¡Ah! Ahí se le ha parado Casillas De córner no marco en la vida Sigo sin marcar Llevamos ya como 10 partidos, yo qué sé De la semana no he marcado ni un córner Bueno, estamos en el descanso Como siempre con reggae de fondo Ya lo sabéis Aquí Casillas El partido, bueno, eh... La verdad es que no me lo está poniendo muy difícil esta vez De hecho, mirad Como ha dicho él, una buena paliza Cero tiros Cero tiros a puerta Yo ocho y siete Eso sí, posesión Siempre tiene muchas más ellos, ya lo sabéis Yo soy más de ir a saco O sea, no me tiro aquí regateando como hace una máquina Yo engancho y tiro para arriba Vamos para allá Venga, y recordad 100.000 monedas de sorteo esta vez, eh Para el ultimate team ¡Vámonos! Qué buena cómo se ha ido ahí Carvajal Que está demasiado arriba Pero bueno, da igual ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Uy, uy, uy! Pensaba que iba a dar Cristiano Al final ha venido Bezema del fondo Ha tirado para arriba Porque tenía un colega en el público arriba Y ha dicho Toma, pilla el balón, anda del partido Entonces, en un gesto de amistad Se lo ha pasado A ver, Kroos Nada, ya sabéis que los córner Tienen menos peligro para mí Madre mía A ver, a ver A veces se me olvida Estamos jugando en leyenda Y me pongo un plan chulillo ¿Sabes? Vamos para arriba ahí Vamos, Contrao Qué bueno, Contrao Ahí ¡Uy! Vamos, Bezema A ver ¡Ey! Vamos, Bezema Tú, qué buena Tira ahí Vamos ya, tercer gol, chavales Tercer golito Tercer golazo No sé ni de quién ha sido, la verdad Ah, vale, ha sido de Ronaldo Hombre, ha sido de Ronaldo La verdad es que se le ha enganchado un poquito el refilón Pero bueno, ha entrado con lo que importa 3-0 Ahí está, me lo habían quitado Pueblo, lo han enganchado un poquito Flam Pues venga, hay que tirar En cuanto hay oportunidad hay que tirar Ya lo sabéis Hay que ganar A ver, Bailly Sergio García se va a pasar Bailly Bailly para Fuentes Isco, yo voy con Isco Vamos Isco, bueno Cañas ¿Qué es lo que hacéis con los amigos? Ir de Cañas Ahí está Arbilla otra vez Alvin y las Arbillas Ya sabéis, peliculón Montañés Que solo baja de la montaña para jugar Vuelve Arbilla Aquí está Isco Hay que llegar sin menisco Vamos El Isco de Araje está en todos los lados ¿Eh? Cambia de banda, macho No sé Venga ahí Qué dirá Me encanta qué dirá Vamos a ver Pepe Pepe que ya sabéis que va a salir en el Tekken 7 Porque mete patadas como nadie Ay, Ramos Que yo te quiero en el ultimate Y no me llega el dinero Ramos Que ha pitado ahí ¿Ves tarjeta, tío? No sé ni a quién Lo he pasado sin querer, lo siento Pero a mí no, a mí no, claro Porque estoy sacando yo Como he dicho antes, tío Aquí hay una facilidad para sacar tarjetas Que yo... Yo flipo A ver... Estoy aquí con Ramos Se la pasa a Cañas García Vuelve para atrás a Montañés Lo que siempre digo a la máquina, tío Se la va a pasar a Cañas Se la va a pasar a Montañés Se la va a pasar a Cañas Se la pasa a Fuentes Ahí a la banda Fuentes intenta subir para arriba La vuelve a pasar para atrás Para Montañés Montañés otra vez a Cañas Pero ya se la ha quitado yo Pero la recupera Carcedo Se la pasa a García Se la vuelve a pasar a él Pero yo voy con Pepe ahí fuera Lo que siempre digo a la máquina, tío Es como España del Mundial que ganó Mucho pasar, mucho pasar, mucho pasar, tío Aunque esté en Leyenda Debería haber más niveles de dificultad Porque... Tenían que tirar el doble de lo que tiran, macho No... No hay mucha dificultad, ¿sabes? Igual es porque van décimos en la liga Ya sabéis que hay algún partido Que se me han puesto más difícil ¿Ves? Pero aquí están todo el día pasando Todo el día pasando Todo el día pasando Te están poniendo también un poco a prueba Para que metan la patada, ¿sabes? Pero no, hay que presionar Gananza fuera, saque de puerta A ver si para el FIFA 15 O en algún parche Esas cositas electrónicas Debería darlas a regla Porque si no... Ya digo A mí que no me gusta mucho jugar online Me gusta jugar con la máquina Pero que sea más chungo, tío Y algunos dirán ¿Qué estás jugando con el Real Madrid? Que ya me lo ha dicho algún tontito por ahí A ver, yo juego con mi equipo, tío Si no te gusta, no lo mires, ¿sabes? Vamos a pegar En... En general no es difícil Jueves con quien jueves De hecho está ahí el trofeo De ganar a uno de cinco estrellas Con un equipo de tres Vamos a ver, vamos a ver, Kroos Nada Y ese trofeo está tirado, ¿sabes? Tú te coges uno de segunda Contra un Barça o un Madrid Y sabiendo jugar un poquito Ganas de sobre Venga, vamos para allá También digo Supongo que serán cosas de los starts Que vayan metiendo en tiempo real Tampoco está actualizado Porque pone que el Madrid Ha ganado el último, como ya ha dicho Pero bueno, aquí estamos Ya sabéis que esto va por semanas Semanas son más fáciles Semanas son más difíciles Ahí la recupero Al límite Benzema Vamos a ir para el hueco A ver dónde vas tú Dónde, dónde, dónde Eh, 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 eh Ahí veis Te la ha quitado fuentes Cañas, otra de montaña Y ya está ahí El trio la 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 le van a llamar Tronco Parece eso lo juegan ellos Mira, se la pasa García ahí al centro Venga, a tirar para arriba Hay que crear peligro, cabrones Venga, ahí Pase de tacón a Sevilla Sevilla Na, na, na Venga Eh Ramos Que te queremos Venga, isco ahí ¿Ves lo que digo, tío? Se tiran una hora aquí Haciendo el tonto con el balón En vez de tirar para arriba Ay, Dios mío, venga Se iba bien, ha sido fuera del juego Pero Le ha dado ahí al larguero Le ha dado bien, le ha dado bien Vámonos para allá Esto está terminando ya, mi gente Un 3-0, un 3-0 Un 3-0, está bien El resultado, un 3-0 A ver La verdad es que la segunda parte Han jugado bastante mejor que la primera Ahí va, ¿dónde va? ¿Dónde la pasas, tío? ¿Sabes que venció manos aquí El corre camino, cabrón? Fuera Venga, la última jugadita Para el Real Madrid Vamos a pasar aquí cerquita A ver, nada No me han dejado ni terminar la jugada Pues nada, mi gente Ya lo habéis visto Un 3-0 Seguimos con el partido de la semana Muchos me habéis dicho que siga haciendo la serie Pues seguimos Y encima esta vez Con un sorteo Voy a explicar rápidamente Lo que hay que hacer para el sorteo Voy a poner aquí letras en pantalla Para que nadie se pierda El anterior sorteo ya lo hice Lo podéis ver en Twitter En la esquina está mi Twitter Bueno, en la esquina Aquí en el banner lo tenéis Para ganar las 100.000 monedas De cualquier plataforma PC Xbox Play 3 Play 4 La que sea Es muy sencillo Nada más de De bajar en la descripción Lo primero que vais a encontrar Es un Tweet En el que yo anuncio el video Como hago siempre con todos los videos En mi Twitter Tenéis que dar retweet a ese tweet ¿Por qué? Pues porque el sorteo lo hago por Por retwits Me meto en Twitter Draw Y con los retwits que tenga el tweet La página elige aleatoriamente a alguien ¿Vale? Tenéis que darle like al video Por supuesto No me jodáis Ya que estáis aquí Bajad y le dais la manita para arriba Que no os cuesta nada Y obviamente ser suscriptores Y followers Os tengo que seguir Para pasaros el Para pasaros las 100.000 monedas a quien gane Eh... Haré el sorteo Eh... Si veo que no me seguís o tal No... Obviamente no os voy a dar las monedas Aunque os toque Como ya digo Ya que regalo algo Se lo regalo a alguien que me siga Yo creo que eso es obvio Y todo el mundo lo entiende Así que... Ya sabéis Retweet al tweet que está justo abajo Like al video Y estar suscritos aquí Y seguir en Twitter ¿Vale? 100.000 moneditas ¿Que cuando las doy? Pues las daré... Yo que sé El... El domingo El domingo termina el sorteo ¿Vale? Para que tengáis dinerito antes de los toti Así que podéis conseguir 100.000 monedas antes de los toti Esto lo subo lunes Tenéis toda la semana para dar retwits Para intentar ganar a 100.000 monedas ¿Vale? Así que nada mi gente Nos vemos en el siguiente video La semana que viene Más partidos de la semana Mañana más Kingdom Hair Que es mi serie diaria Más videos en Notestation mi gente ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!